No, no da Ta 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 Y el amor para la Toyota El protagonista de la pelicula murio o que Que wey te estas quemando la cola o que Ya haz mas videos del malo Que paso ahi Porque ya no ha salido el malo No hombre le arreglamos el diferencial amigos Y ahora se descompuso la bateria Yo soy Jalil Esto es Stan's Truck Y bienvenidos a mi canal Ya lo vieron en el titulo pero el dia de hoy banda Vamos a revivir al malo Me hablo Cesar Apodaca Ustedes saben que el era el encargado de cambiar el diferencial Me dijo Te va a chupar el burro Vente el coda Wey vente el malo ya quedo al chingazo Ya esta para que te lo lleves Solo que hay un ligerito detalle amigos Y es que las dos llantas de la parte de atras Ya no sirven Ya no hay modo de inflarlas Trae una extra Y trae una llantita ahi que me presto Cesar Que la neta se desmonto cuando la llevamos Ya no sirven Ya se desmonto la llantilla Aquí tengo las dos llantas A ver déjenme ver si se las puedo enseñar Ando aprendiendo a utilizar el estabilizador Asi que me van a tener que tener un poquito de paciencia banda Chequense aquí tengo las dos llantas Una si sirve Y la otra de plano pues ya valio madre Ya no hay modo de arreglarla Que? En estos rines Que son 10 de ancho Ahorita traemos llanta neumático 195-50 rin 15 Ahi les dejo el dato Por si a ustedes les gustaba el estilo que traía el malo Pero Amanda Hoy se lo vamos a cambiar Bueno Hoy no Pero amigos Vamos a cambiar ya eso Asi que estos neumáticos Ya no me conviene volver a adquirir otros de la misma medida Porque le quiero dar otra vista al malo Ahorita vamos a ir a que nos exploten uno El que sirve Vamos a traernos el malo Lo vamos a llevar a lavar Lo vamos a dejar al 100 bien clean Y posteriormente le vamos a estar instalando sus nuevas llantas Comenten ahi Que medida ustedes me recomiendan Que llene un poquito mas el rin Recuerden que son rin 15 por 10 de ancho Yo traigo la idea ahi de meterle unas 2 25-50 rin 15 Comenten ustedes si creen que es buena idea O si les gustaba ese estilo de la 195 Osea una llanta delgadita Explotada Pues como stents Pero tenia muy poquito agarre Vamos al taller Vamos a inflar la llanta Vamos por el malo Vamos a lavarlo Y espero que les guste este video Quédense en el terminal Porque se va a poner bastante bastante buena la cosa Por cierto amigos No olviden dejar su like Continuemos Bueno bandita Pues aqui ya traigo en la cajuela la llanta Que vamos a inflar Ahorita nomas voy a pasar a casa de mis sobrinos A ver quien de ellos me hace el paro Pues tanto para grabar Como para manejar el malo Porque obviamente no me puedo llevar los dos autos Entonces ahorita saliendo del taller Bueno ya que le montemos la llanta Y todo eso ya lo que recojamos Nos vamos a ir a un car wash Porque la verdad quiero que el malo Quede bien bien clean Creo yo que se lo merece Ustedes que opinan Ya llegamos aqui a la llantera De hecho ni les presenté a mi sobrino Chequense Saluda Jordi Él es el que va a manejar ahorita al malo Aquí traigo ya la llanta Chequense Y se la voy a dejar aquí a mi compa De la llantera Imperio Que tal bueno Entonces Lo único que va a hacer Es cambiarle el pivote Porque no sirve el pivote Ese por eso se poncho El que sea Nomás para quedar La llanta va a ser provisional Ahorita van a inflar Y nos vamos por el malo Ahí enfrente esta la llanta Ahorita ya la van a montar Esta siendo la neta amigos Un pinche calorón Entonces ni bajarnos del carro Te bajas y bañado en sudor Un saludo a los de la llantera Imperio Que por cierto También les cuento Ellos me están ofreciendo Unas llantas amigos Bien anchas O sea de planos También anchísimas En Instagram les puse una historia Ahí se las enseñe Entonces Los que vieron la historia Ya me entenderán Tenemos esa opción O tenemos la opción De las 225 Pero como les dije Ustedes comentenme Allá abajo Cuál sería la mejor opción Según ustedes Para rellenar bien Los rines del malo Acuérdense que le vamos a dar Como un estilo Más racing No puedo grabarles por allá Pero Eso es lo que batallan Cada que inflan las llantas Chequense Eso es lo que batallan Cada que inflan las llantas Chequense Entonces Por esa razón Es que vamos a cambiar A unas llantas más anchas Chequen bandita Aquí llegamos al taller Y ando buscando mi carro Y me dice Mis amigos Está acá Miren amigos Ahí está el balito Ando abandonado Parece que está en un corralorno Entonces ahorita Lo vamos a sacar Ya del abandono Que he hecho yo Para ganarme este desprecio Es que no lo sé Quiero una explicación Que he hecho Voy a bajar grabando Para ver que dice César Porque va a decir Por fin Por fin me viniste por él A ver Ahorita andaba aquí Vamos a buscarlo César ¿Qué pasó? No por el malo Ya era hora Debo vender por pieza ¿Cómo? ¿Ya quedó o qué? Ya entonces ¿Desde cuándo? Pero se fue para el corralón Y allá está ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué? ¿Me ha traído los rines? Ya traigo uno ¿Con eso me lo llevo o qué? Pues de una vez Encontré las llaves Porque la neta Ya las tenía perdidas Imagínate que fuera Prendiendo el malo Imagínate que el diferencial Ya no tirara aceite Sigue tirando Hijo eso no Entonces ¿Para qué Lo refundimos de aquí no? Y aquí está el proyecto De él Anda chequense Él tiene ese jaguar Ya tiene más años Abandonado que el malo Pero amigos La hora de la verdad Aquí mi sobrino Lo va a prender Ahorita me subí Y me quemé el culo La neta Está caliente el asiento Dale güey Es que tiene la pila Desconectada ¿No? No da Aguanta Aguanta Estás roja esta cosa ¿Qué güey? ¿Te estás quemando la cola o qué? Dale La cámara está en casa Dale Nada, nada ¿Qué pasó ahí? Tira el bañón Hombre Le arreglamos el diferencial Amigos Y ahora se descompuso La batería Vamos a arreglar la batería Y se va a descomponer El radio ¿Ya está lista la pila? Ya está A ver Dale Ahí va banda Ahí va Quiere revivir Bombeale Bombeale Feliz o qué? Por fin se va güey Ahora sí Vamos a salir una buena lavada amigos Y dejarlo al tiro Amigos Ya viene el malo Aquí atrás de mí No sé si se alcanza a ver ahí Ahorita lo vamos a llevar al car wash Y pobrecitos de mis sobrinos Banda Porque neta está Chequense Aquí dice que está 103 grados Fahrenheit Ahí armando Que les haga la conversión a centígrados Vienen atrás Está haciendo un chingo de calor amigos La neta Ahorita no era el malo Está cabrón Lo voy a tener que estar usando solamente las noches Y esperar a que ya baje la temperatura en mi ciudad amigos Porque la neta está Bastante Bastante Cabrón Les digo Darlo ahorita I'm in the mood for a switch up I hit the function Hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick up She picture perfect so I told them I'm a flicker I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up They got amnesia Don't remember how they played us They wanna knock me down but somehow I just stay up Look Straight from the motherlake Amigos Ya salimos del car wash Y chequense nomas Quien viene a un lado de mi Que hermoso se ve rodando La neta banda Chequense Trae su yatilla extra atrás Pero se le vienen cosas buenas Ahora si lo voy a llevar a la casa Amigos Estoy feliz Ya traemos al malo banda La verdad ya tengo ganas de manejarlo Pero ahorita con el calor Sinceramente se te quitan Bueno amigos Pues ya tenemos al malo aquí De hecho no quedó la verdad Sinceramente no quedó perfectamente limpio Aparte que la pintura ya está pues gastada Tiene varias manchas de grasa Como saben pues estuvo en el taller Y pues está agarrando cuando lo están trabajando Entonces ya más adelante yo le voy a dar una detallada Para dejarlo bien bien super clean Amigos Váenme dejando ahí abajo sugerencias sobre modificaciones Para empezar lo que yo ya me urge Me urge arreglarle Son los asientos Ya tiene muchísimo que les he dicho Que mis asientos están muy altos Lo que tengo que cambiar principalmente Es esta Es la base del volante Porque a la hora de que baje los asientos El volante me va a quedar muy arriba Entonces todos esos videos se van a venir Creo que los expoli en unos videos Espero que no haya sido así Pero si vienen más accesorios Para el malo amigos Así que estén bien bien atentos del canal Suscríbanse si aún no están Se vienen modificaciones para el Hilux Modificaciones para el Lexus Y próximamente para algunos proyectos más Esperemos agarrar un proyecto off-road Y... Ay amigos ya no les digo más Nos vemos en un siguiente video Me estoy muriendo de calor Espero que les haya gustado Que hayan dejado su buen like Y hasta pronto banda ¡Suscríbete al canal!